There's so many ways to be happy You can do whatever you like You don't have to be ready You just gotta trust the right You don't have to be scary You just gotta follow the light You're able to be happy Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos Feliz jueves de andar aquí en Ross Me les desapareci dos días Tuve muchos mandados que hacer mis amigas Pero pues bueno, ni modo Ya saben que cuando me les desaparezco entre semana Quiere decir que voy a trabajar el fin de semana Así que aquí vamos a andar este fin de semana, ok Como pueden ver ando ya en las bolsas Y como andamos aquí ya Pues vamos de una vez a empezar a esculcar aquí Pero mis amigas, vean esto Ya está lleno de todas las cosas navideñas Hay puños y puños de anaqueles Ya llenísimos Ya oficialmente nos empujaron la navidad Y todos los días festivos encima Todos se sienten así Como que no nos dan tiempo de respirar Cálmense, cálmense Y no sé si empiezo ahí O empiezo ahí O empiezo allá En los zapatos Vamos a empezar aquí en las bolsas Como ya andamos aquí Vamos a empezar con esta Que es de la marca Guess En un color cremita Cierra en la parte de arriba Es un show Y sale al precio de 40 dólares Acolchonadita de la marca Sting Martin Tiene el nombrecito escrito en todas partes Correa amplia Y sale por 22 dólares Esta tiene cierre ahí y ahí Esta de aquí de enseguida También tiene la correa amplia Pero que marca es Sting Riley 25 dólares por ella Cierra aquí Y un compartimento en la parte del frente En rosadito Creo que esa ya la conocemos 28 dólares por ella De la marca Nine West Cierra con un botón Tiene cierre el centro Y dos compartimentos a los lados Tiene una Tommy Hilfiger Bien hermosa De solamente 24 dólares Cierra el centro Dos compartimentos a los lados Parece que hay varias Que están bonitas aquí juntitas Esta es de la marca Bebe 17 dólares Que está barata Y su cadenita es así Hasta la parte de arriba Esta es de esa marca Kate & Alex En 16 dólares De la marca Yes Crossbody En este color como aperlado 29.99 Cierra ahí Y otro cierre en la parte del frente Está medio ralito Pero de que tienen bolsas Tienen bolsas hermosas De 10 dólares Mitad así Y mitad así De la parte trasera Tiene este compartimento Cierra el centro Le revisé y le revisé Pero no le encuentro marca Por ninguna parte Aquí tienen otras dos De Tommy De solamente 29 dólares Precio original 118 Y esta tiene cierre el centro Dos compartimentos a los lados Qué bonita Y estas creo que ya las hemos mirado En otras ocasiones De 23 dólares Cierra aquí Y el compartimento del frente Esta de la marca Aldo Está preciosa Parece que tiene la correa Para hacerse crossbody dentro 30 dólares Qué bella, ¿verdad? Me encanta esto Está muy hermosa Y estas también Están preciosas Miren ese detalle ¿A poco no están bellas? Es de 17 dólares Y la marca es Montana West Cierra en la parte de arriba Y de la parte trasera Es así A mí me gustan Aquí atrasito Tienen las Toads Que creo que son similares A las que ya les había mostrado En otras tiendas Estas tienen sus diamantitos Ahí Studs Y salen 23 dólares Cierra en la parte de arriba Bien bella Que es esta Tim Maren En gris 28 dólares Correa amplia Con su cadena al frente Y su monedero Les iba a decir Que aquí tienen otras De la marca Aldo Idénticas a las que les enseñé ahorita Pero estas ya están rebajadas Está a 21 dólares ¿A cuánto estaba la otra? Estaba a 30 Así que esta también Ha de haber sido de 30 Y ya está por 21 Que ya es un buen descuento Otra Aldo 35 dólares por ella Y esto es así Bien hermosa Tiene su correa Para hacerse crossbody Igual Miren esta De la marca Tommy Hilfiger Está diferente ¿Verdad? 22 dólares por ella Correa así Y cuando la abren Es solamente un botón ahí De la marca TKNY Toda negra 50 dólares por ella Cierra el centro Dos compartimentos Bien espaciosos al lado Precio original de ella 248 dólares Está bien bella Pero está pesadita Aquí atrás Esto es un cinto Michael Kors En tamaño pequeño Por 20 dólares Este es reversible Una hermosura De la marca Aldo En verde Por 28 Esta tiene doble compartimento Y su correa Es ajustable Con cremita Y café oscuro De la marca Yes 43 dólares Cierra con un botón Miren ese candado Que trae ahí al frente Esta Nine West Que se me hizo hermosa Correa ajustable Y sale por 20 dólares ¿Cómo la ven? Está bella Otra perladita De la marca Nine West 18 dólares por esta Cierra el centro Dos compartimentos a los lados ¡Qué bonita! Me está encantando Todo lo que estoy encontrando Están muy bellas las bolsas Tienen la bomba Echadita también De la marca TKNY 30 dólares por esta Creo que la miramos En unos videos pasados Nuestro es 100% segura Otra Yes Es medianita Y sale por 40 dólares Esta cierra solamente Con un botón Y tiene corre ajustable ¡Qué hermosura! Está llenísimo Algo en anaranjado De la marca Nine West 20 dólares por esta Y esta pequeñita Creo que ya la habíamos mirado ¿Verdad? Nine West también 18 dólares Crossbody Correa ajustable Esta es hermosa Aldo En 30 dólares Miren esos colores Miren esos colores Tienen esta grandototota De la marca TKNY Sale por 60 dólares Eso es un beliz No se salgan ¿Cómo va a cargar uno esto? Imagino que va a estar pesadísima Ya con todo el cochinero Que le metí uno dentro Todo nuestro cochinero Que cargamos todos los días Esta otra Correa gruesa 45 dólares por ella De la marca TKNY Cierra una parte de arriba Una bonita De Juicy Couture Sale a 25 dólares Está baratita Esta tiene cierre allí Tiene con esto incluido Y tiene este compartimento Es así ¡Qué bella! A ver las correas Me interesa ver cómo son Son así Nine West 18 dólares Esta está bonita también Aldo De 30 dólares En este hermoso color Me encantan las cadenitas El color me fascina Mis amigas Me quiero ir de la sección de bolsas Pero sigo encontrando Bolsas hermosas Esta ya la miramos el otro día Es de la marca TKNY Que me encantó Pero miren Es en amarillo De la marca Yes Es así Cierra con un cierre O más bien con un botón Y sale en 43 dólares De muy pero muy buen tamaño Es imposible Esa ya la miramos el otro día Es la redondita De Tommy Hilfiger Es imposible entrar Y luego querer seguir De esta sección 40 dólares 40 dólares por esta Tiene la correa así Y Esta hermosa Marca TKNY A ver el precio original De ella 158 dólares Y me gustó Esta otra También de la marca Yes Que sale a 38 Ahí tienen otra En negro Porque la marca alemén Y me gustó Muy buen слово Y me gustó Sigprim Y me gustó Es importante Porque la gente Y me gustó Y me gustó Y me gustó Y me gustó Ya, suficientes de las bolsitas Vámonos a esta sección Y de ahí a ver para dónde ganamos Cortinas para el baño 8 dólares Son diferentes Esta tiene pinitos Estrellitas o esferitas La de pinitos está muy bonita En color verde Algunas son de 8 dólares Algunas son de 9 Y estas en 8 Creo que estas dos son iguales De pingüinitos Regalitos Esta es la plástica Las plásticas salen a solamente 7 dólares Y otra en 8 Miren el tapete Este sale a solamente 10 dólares Toallitas para la cocina 5 dólares La mayoría van a ser de 5 dólares A ver esta 5 dólares también Tiene sus casitas así La de las troquitas Que sale por el mismo precio Esta Está bonita Sale a 6 dólares Y esta también me gustó Que tiene los pinitos Sale por 6 dólares también Esta pues me gusta más 6 dólares también Todos los arreglos 13 dólares 13 dólares Por este Y este En 13 dólares Parece que la mayoría Van a ser de ese precio Así no se les maltrata Porque siempre Todas se está haciendo Como que se maltratan bastante A ver A cuántos sales Son de 17 dólares Para sus regalitos 6 dólares Por estos Ay disculpen la música Está A todo lo que da aquí dentro Estas son de 8 dólares 5 dólares Miren que bonito Este sale en 7 Y que es esto 8 dólares Es un arbolito navideño Que se prende Y aquí llegaron Los nutcrackers Otra vez Estos los tenían El año pasado 4 dólares Por eso Estos están preciosos Me gustan 5 dólares Por ellos Aquí al frente En los bracitos Tienen estas sudaderas De la marca Calvin Salen por solamente 25 dólares Es como crop top ¿Verdad? Y trae su gorrito Nada más que no Trae bolsitas Están bonitas Tienen en todos los tamaños De la marca Columbia Con cierre todo el frente Bien calientitas Por 30 dólares Esta tiene bolsitas Pero no tiene El gorrito De la marca Calvin 18 dólares Usualmente son de 20 Que baratos Y aquí tienen Otro suetercito Cierre en la parte Del frente Y es de la marca Seca ¿Cuántos sales? 30 dólares Por este Bien calientito Pants de mujer Tienen estos Miren eso 20 dólares Por eso les digo Que los otros Estaban a muy buen precio Estos son solamente 9 dólares Y la marca Es esa Color verde Aquí se colaron Unos Que no son Pants 13 dólares Y son de señorita La marca de ellos Es esa Unos Puma Pero estos son Leggings Tienen bolsitas 17 dólares Me encanta Que tengan las bolsitas Adidas Pero estos son De hombre Con la etiqueta Café Son así Y son en tamaño 38 Dice el gancho Pero ya saben Que aquí No le crean Al gancho Mis amigas Porque van a llegar A la casa Y van a tener Unos pantalonsotes O algo que ni siquiera Les va a entrar Es mejor revisar La etiqueta En tamaño mediano Otros Puma Pero estos No tienen Su etiqueta Estos ya están Rebajados A 7 dólares Y la marca Dice Originals Brooklyn Class He mirado Varios de estos La marca No la cono Oh Es aeropostal Ay Dios mío Eso es lo que dice Abajo No le entendí Este es de 12 dólares Mayita Despierta Es muy temprano En la mañana Yo creo Es que anoche Trabajé esta tarde Y hoy me levanté Tempranito Dije voy a Llegar antes De que lleguen Todos 18 dólares Por estos Y también son Leggings Tienen emplateadito Ahí el nombrecito Y parece que algo Tienen aquí al lado Es esto Nada más un diseñito Unos Nike Floreaditos Por 22 dólares Nada más Que Nike Tienes que ponerle Bolsitas Porque si no No nos gustan Otros por 20 dólares De la marca Seca Y otros Que también Van a estar Por 20 dólares Y si US Polo En 10 dólares Esto me gusta Que tiene rojo Y negro Mixto Como que los hace Mirarse más bonitos Aquí me encontré Otros De la marca Seca Estos son en Extra grande 20 dólares Bien calientitos Pero estos Solamente tienen Su seca En negro Ahí Ya ando acá En la sección Donde tienen Los suéteres Que van con Los pants Este es de la marca Seca En gris Tamaño grande Pero Pero saben Que Les voy a Deber el precio Porque no lo Tienen A ver si Encontramos otro De la marca Puma 25 dólares Con Gorrito Y bolsita New Balance 23 dólares Por este Marca Bebé Que salen Solamente 13 dólares Este no Tiene Cierro Tienen Este Puma Muy Rosadito Muy hermoso 18 dólares Por este Creo Que por aquí Mire El pantalón Que le va Ese A ver Vamos a buscarlo Ahorita Otro Windbreaker De la marca Puma Sale A 30 dólares Este Calvin En azul marino Tiene Elástico En la parte De abajo Y sale Por 22 dólares Todo mal Colgado En rosadito 10 dólares Este Y la marca De él Es Old Navy Mucha Sudadera De la marca Fila En 18 dólares Igual Con un gorrito Y bolsita Tommy Helpfeger Cuellito Alto 25 dólares Por este En 18 dólares GKNY Sport Tiene sus letritas En plateadito Y doradito Es así Solamente No tiene Ni gorrito Ni bolsitas Otro De la marca Tommy Helpfeger 25 dólares Por este Sin gorrito Pero si tiene Bolsitas Qué bonito Todo Me gusta 20 dólares Por ese En un color Lilita Más Calvin Más Calvin Adidas Este es largo Se me figura Como si fuera De hombre Pero no En solamente 25 dólares Tienen Bastante Sudadera Mis amigas Ahorita Está Llenísimo Este Champion De 15 Dólares Con estos Hermosos Colores Y Llenísimo Es Hic Seis Vamos Ahorita C Ahorita An Dólares